BUSCADORES Buscadores, seguimos en directo en este vuestro programa emitiendo a través de la caja de Pandora, Año Cero, Universo Holístico, Mundo Alternativo y el Bloque Alternativo, y a través de más de 100 grupos de Facebook para todo el mundo. Como siempre traen dos temas interesantes, temas que no encontraréis en los medios masivos de comunicación y con gente muy interesante. Que sabe mucho del mundo de lo invisible, de lo sutil, del mundo de las energías, como es el caso de nuestra invitada Manoli Jiménez Acosta, como bien sabéis ya, porque ya ha venido un par de veces al programa, seguro que ya la conocéis. Ella es terapeuta holística canalizadora y creadora del método, de los métodos de energías, que es un método de equilibrio, reequilibrio energético, un método que está ayudando a muchas personas precisamente a encontrar su centro, su centro energético, su centro de poder a través del talismán Casiel. Manoli, bienvenida. Muchas gracias de nuevo aquí. Por cierto, te lo tengo que decir, te sienta muy bien esa chaquetita que me llevas, ese granate ahí intenso. Sí, sí, que es súper bonito. Pues de esta chaquetita tengo ya un vídeo, digo, voy a repetir, tengo un vídeo en Instagram que hice para la Mala Magic cuando estuve en mayo. Digo, bueno, voy a repetir, pero la verdad que me encanta. En el Magic Internacional. Sí, y curiosamente, si no la has visto, pero me lo grabé yo, autograbación, en mi sala de consulta, era una tarde oscura de invierno y curiosamente apareció una luz blanca maravillosa que me acompañó. Sí, estaba resfriada, apenas podía hablar que estaba ronca y de pronto, pues hablé bien. Pero al día siguiente, cuando vi el vídeo, digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué me hizo un amigo? Y no podía ser un efecto óptico de alguna luz, algún foco. No, para nada, no, porque tenemos luces de LED en el techo, no hay lámparas, no había nada y estaba sola, era un sábado por la tarde, estaba muy nublado, ya era oscuro y no había reflejo de sol. Digo, esto no es nada. Y además que aparece la forma oblicua como un aura. Como un aura. Blanca, sí. Eso que podría ser tu guía, por ejemplo, la voz con la que… Supongo que es la voz de mi guía que me acompañó para transmitir en ese momento lo que quería decir, porque fue hacerlo cuestión de segundos, que yo digo, bueno, pues voy a grabar algo, porque no me llegaba el presupuesto para ir a Maggi, pagar vídeos y todo. Digo, me la grabo y yo la pongo en Facebook y ya está. Dices que está en tu Instagram. Sí, en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Vamos a buscarlo. Metodos de Energías Casiel. Bueno, ahora ves. Y yo decía, voy a repetir camisa, pero bueno, la verdad es que me encanta. Energías Casiel, un momento. Voy a buscar esto de qué fecha es. Bueno, yo voy bajando y tú me dices cuándo lo encontremos. Sí, es diciembre del 18. Hay un montón de cosas antes. A ver, aquí debe estar. Sí, porque este año pasado no viene a Maggi. Espera, ya lo tengo aquí. Sí, mira, ves, la misma blusa. Por eso te he dicho, digo, he repetido blusas. Estoy como las artistas, no quiero repetir blusas. Vamos a ver a tu guía. Sí, para mí es la energía que se ve de un aura blanca que me acompaña. Y ahora entendí por qué no estaba ronca. Este es un vídeo que grabaste para Magic Internacional. Estamos hablando del año 2018. 18, y fijaos, ahí en la parte izquierda. Ahora empieza a aparecer, ¿ves? Sí, sí. Allí, ovalado, ¿no? Es una forma ovalada, sí. Realmente mi teléfono se ve perfecto, pero ahí hay una energía que se mueve. Es una forma oblicua. Y no había ni luz, porque si hubiera visto la luz igual alrededor de mi cuerpo. Yo lo vi varias veces y digo, si hubiera sido alguna luz que hubiera aparecido a mí. Y de pronto desaparece. Vamos a verlo otra vez de nuevo. Os voy a indicar por qué zona sale precisamente esa figura. Que me acompañó a transmitir. Mira, ahí está, ya está apareciendo, fijaos aquí. ¿Qué está apareciendo? Y simplemente lo grabé con el móvil. No había nada, porque si hubiera sido un resplandor de luz, lo hacen toda la pareja igual. Y dices que esa tarde tú estabas, bueno, con la voz, la garganta tomada, ¿no? No podías hablar. No paraba de toser, pero tenía que hacerlo, porque la semana siguiente era Magic. Y es cuando el guía te echó un cable. Y digo, venga, va. Y digo, qué bien me ha salido. Pero cuando vi el vídeo, digo, Dios. Entonces digo, voy a ponerme la blusa, pero bueno, va a salir igual. Es muy bonita. Ya está. Qué bien. Bueno, pues esta, a ver, es la historia. Nos ha explicado ahora Manoli. Es la historia que demuestra que realmente estas cosas existen. Cosas, perdón. Guías, entidades, seres de luz que nos acompañan, que todos tenemos. Lo que pasa es que a veces nos cuesta conectar con ellos. ¿Por qué no acabamos de creer o somos un poco escépticos? No los escuchamos. ¿Qué podemos hacer para escuchar al guía? ¿Cómo podemos conectar con el guía? Pues mira, te voy a contar una historia que no la he contado mucho. No sé si aparece en el libro que escribí, Cuerpos de Paso, que publiqué otro libro hace varios años. Pero te voy a contar una historia que a mí me sucedió. ¿Cómo no somos conscientes de cuando nuestro guía se está mostrando? Hace más de 20 años, pues resulta que leí un libro que ponía para meditar, para saber quién es tu guía. Y yo me ponía todas las tardes y decía, quiero saber yo quién es mi guía. Quiero saber yo quién es mi guía. Y yo no me enteraba. Estuve casi un mes así y no me enteraba. Pero por aquella época le digo a mi marido, es que estoy soñando con un hombre indio repignado. Un hombre muy bueno repignado. Yo no sé por qué soñar con ese hombre tanto. Claro, yo no había relacionado la meditación que yo hacía con los sueños que tenía esporádicamente todo ese mes. Vale, pues los de ahí. Era el mes de mayo más o menos, que recuerdo. Y en septiembre o octubre, creo que fue al final de octubre, la maestra que yo tuve, que me inició a mí como maestría de Reiki, en aquella época había una mujer extranjera que dibujaba a tu guía espiritual. Pero esa mujer se había muerto y ella quería que una amiga que conocía de fuera, que veía los guías, que me lo dijera. Y yo digo, a mí no me digas guías, a mí no me hace falta saber nada. Yo no me apetece. Decía yo, yo no voy a ver. Porque por aquel entonces yo tenía un poco de resistencia con la gente que veía. O te decías cosas porque digo, mira, déjame que yo voy a hacer mi camino sola y no quiero que me digas nada. Total, que fuimos a merendar y estaba esta chica. Y me dice, tú sabes quién es tu guía, tú no la has visto. Y yo, yo voy a ver mi guía, yo no la he visto. Sí, tú sabes quién es tu guía. Y yo, bueno, ¿para qué te lo voy a decir? Y yo, esta mujer, yo no sé quién es mi guía, ¿por qué me dirá eso? Total, cuando terminamos la merienda y todo, dice, mira, tu guías es el poeta, es el de Granada, tú lo conoces. Digo, ¿lorca? Y dice, ¿ves cómo lo sabe? Yo no había leído apenas nada de Lorca ni nada en aquella época. Digo, pues mira. Dice, ves, dice, tú eres igual, tú haces cosas, haces chistes, eres espontánea, eres increíblemente energética, percibes. Y este hombre era igual, tiene mucho en común probablemente de otras vidas con él. Y yo, pues vaya, pues sí. Y me dijo ella cosas mías que se las transmití al guía espiritual. Y me quedé muerta porque fueron cosas que nada más que sabía yo. Bueno, pues ya está, lo dejé ahí. Hace más de 20 años no había tanto Google ni nada. Y tenía, mi hijo le había comprado yo un ordenador, tenía la enciclopedia en carta. Le digo, Paco, ponla en carta, ve la enciclopedia, busca, ve cómo era Lorca. Y cuando lo veo digo, con el hombre moreno que yo soñaba repinado. Entonces, a veces no somos tan conscientes de que somos capaces de ver, percibir o sentir a nuestros guías. Y ellos están ahí. ¿Tu guía espiritual es el espíritu de Lorca? En aquella época sí fui porque los guías espirituales van y vienen. Y entonces cuando necesitamos ayudas, hay unos para escribir, otros para guiarte a crecer, otros para ser intuitivo. Guías que permanecen con nosotros desde que pisamos la tierra hasta que nos vamos. Entonces, Lorca está esporádicamente bien, va y viene. No siempre es el mismo guía espiritual. Según lo que necesitas, viene uno u otro. Y en aquella época, a partir de ahí, supe muchas cosas de él a través de la intuición que me transmitía. Hay cosas importantes que son secretas, que es para mí y para él. Pero sí que fue curioso cómo yo no relacionaba esa meditación que hacía con el sueño que tenía. Yo pensaba que iba a parecer decir, soy yo, Manoli, estoy aquí. Y realmente todos tenemos guía y somos capaces de percibirlo, pero unos somos visuales, otros somos kinestésicos, otros somos auditivos. Y yo soy muy kinestésica, también soy visual, pero a través de los sueños. Entonces no lo entendí. Entonces probablemente si tú o mucha gente hace ejercicios de meditación, de conexión, puedes conectar con tu guía espiritual. El que tenemos desde que nacemos, el que nos acompaña al resto de nuestras vidas. Es decir, vaciando la mente, no acallando ese ruido ensordecedor que tenemos aquí. Podemos empezar a escuchar la voz de nuestro guía. Y no vas a escuchar una voz como yo te hablo a ti y digo, hola, Letzi. No, vas a escuchar como pensamientos que se te vienen rápidos, que dices, ¿qué hago con este vaso? Y de pronto sabes que tienes que vaciarlo. Un ejemplo tonto, absurdo, pero es así. Probablemente tu guía te lo esté diciendo a través. Dice, uy, tuve una intuición y no lo hice. Quizás era el mensaje de tu guía y tú no le hiciste caso. A veces las intuiciones son mensajes de nuestros guías espirituales. Entonces, el hecho de que yo esté aquí fue que a partir del primero de mes de enero digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me estás dando caña? Expande este método. Y digo, pues como había conocido a Magi, pues aquí estoy. Entonces, una forma en la que yo esté aquí depende también de los mensajes que me han dado. Tu guía te dijo que… Expande. Este es tu lugar. Expande el método. Y en ese momento vi, tuve la imagen de vosotros. Y como mi amiga Gemma le hablé y dice, sí, sí, pero ya mal es que cuéntale lo que aquí estoy. Pero el hecho de que yo esté aquí es un mensaje de mi guía espiritual. Cuando dice su amiga Gemma se refiere no a nuestra realizadora. Sí, perdón. A Gemma Vila. Sí, sí, sí. Gemma Vila, que es psicóloga clínica, profesora de lectura y sanación de la hora. Como ya sabéis, también es colaboradora habitual de Pandora. Sí. Y también profesora de Aulas Pandora, a quien enviamos un cariñoso saludo. Sí, sí, que tuve el placer de conocer en Magi y para mí ha sido un antes y un después conlleva. Importante. Vamos a hablar, Manoli, precisamente del talismán Casiel, de las inercias que se pueden crear, por ejemplo, con aceites esenciales que has traído también. Un método que, recordamos, fue canalizado por la propia Manoli Jiménez, canalizado a través del guía espiritual, que te comunicó este método de reequilibrio energético que está haciendo que muchas personas, pues conecten con su centro de poder, vuelvan a su centro de poder, a su centro energético. Y como hemos explicado en otros programas también, se pueden desprender larvas espirituales, magia negra, rituales energéticos tóxicos, todo eso que, aunque algunos lo quieran negar, pues no deja de existir. Y es así, yo mismo, en el último programa, ¿os acordáis? Tenía una larva energética aquí en la espalda. Y sentiste la sanación. Y sentiste la sanación. Fijaos que, recuperad ese vídeo si podéis, porque hay un momento que yo estoy como encorvado. Finaliza la sanación, el reequilibrio energético, de manera automática, me pongo recto. Es una cosa que, del todo inconsciente. Manoli, hablemos de sinergias. Te explico. Resulta que, al impartir yo cursos afuera como aromatóloga que soy, que me formé en la escuela de Isabel Pesino, que es mi hija, que es una buena aromatóloga, ha dado muchos cursos a nivel nacional. Entonces, durante tres años hemos estado formando en cursos que ha dado ella. Claro, entonces, cuando no hay una cosa única en la vida, todo se complementa súper bien. Entonces, cuando yo paso consulta del talismán, con mi conocimiento como terapeuta, te hago la técnica, la terapia, y luego te testo un aceite, porque quiero siempre ayudar a sellar y más. La aromaterapia es algo maravilloso. Es vibracional, es bioquímica, es energía, es todo. Pues, entonces, yo lo que hacía, me llevaba mi kit de muchos aceites y testaba. Y te hacía un preparado específicamente para ti, para la persona que trataba. Y va súper bien, para el proceso de 21 días, de 30, de lo que necesite, de complementario, de trabajar con el talismán. Entonces, claro, los alumnos, cuando yo explicaba en los cursos, dicen, claro, pero es que tú tienes una ventaja. Tú eres aromatóloga, nosotros no somos. Y ahora va así, y le pregunto a Isabel, digo, ¿y qué hago? Y dice, pues, ¿creas unos aceites para el curso? ¿Y cómo lo hago? Pues, ¿cómo lo vas a hacer? Pues, haciéndolo, tienes el conocimiento. Entonces, uno de estos días que yo soy así, de fácil, con mi guía espiritual, y cogí el tocho de carpetas que nos da esta mujer, porque nos ha dado caña, incluso más a mí, porque soy la madre, y más delante de la gente. Cojo todas las fichas que da ella, que te da a nivel químico, a nivel espiritual, a nivel energético, en cómo actúan las sinergias. Y cogí, la expandí, literalmente es así, la expandí en lo alto de la camilla de mi sala, en lo alto de la mesa, todas las fichas así, y digo, bueno, Dios, ¿cómo lo hago? Simplemente yo hago así. Quien hace reiki conmigo sabe que la frase que hay en el manual de segundo nivel es levantar los dedos para arriba y decir, cuéntame, ¿no? Entonces, hice así, en ese momento empecé con mi conocimiento y la ayuda de los guías espirituales. En cuestión de una hora había creado siete sinergias, siete mezclas de aceite esenciales, escritas, preparadas. E hice así, y digo, bueno, pues aquí está. Le hice una captura de pantalla y se la envié a Isabel. Dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho tan potente? ¿Cómo le vas a poner eso a la gente? Digo, pero si es potente el talismán. Esto es súper fuerte. Digo, además, yo lo he hecho con la ayuda de los guías espirituales. Y dice, ¿qué cantidad vas a poner de cada una? Digo, pues no lo sé, porque yo tengo las sinergias, pero no sé cuál pone de cada una. Entonces, ella tiene su laboratorio y dice, vente al laboratorio. En aquella época estaba embarazada, porque yo no puedo tocarle, pero ponte y mira a ver qué haces. Entonces, cogí los botes, me puse y las creé. Literalmente las creé. Entonces, hay siete sinergias que no le he puesto nombre. De la 1 a la 8, perdón, de la 1 a la 8. Sinergia 1, Sinergia 2, se le llaman sinergias talismán. Vamos a ver estas esencias. Sí, de la 1. Haremos un primer plano para que se vean bien. Súper maravillosas. Y hoy día forman parte del método que todos los alumnos la utilizan. Sin tener conocimiento de aromaterapia, pues aquí tienes siete preparados maravillosos que trabajan. Cada uno una parte física, una parte emocional y una parte energética. Mira, esa se me ha derramado un poquito en el vuelo. Pero bueno, me han dejado pasar y todo el aeropuerto. Cada una trabaja a un nivel vibracional. Entonces, ¿cuándo utilizamos las sinergias? Pues justo una vez que hayamos terminado el tratamiento, la aplicación del talismán, pasamos al punto de testaje con el péndulo y testamos qué sinergia utilizar. Que te sale la 1, que te sale la 2, depende de la que te salga en ese momento, es la que te tienes que aplicar. Y generalmente son súper fuertes y potentes. A mí me encanta esta, la número 8. Es diferente porque se utiliza mucho en los espacios. Y sí que hay mucha gente que ha visto cambios importantes. Recuerdo una chica que me decía que una amiga mía, Lola, de Bilbao, mi querida amiga Lola, que le mando un beso muy fuerte, que la conocí en Tenerife y me ayuda muchísimo. Y Monse también. Entonces Lola le regaló un tarro a la cuñada, que tenía un negocio que le iba muy lento. Y dice que simplemente con poner las gotas en la puerta le cambió la vibración y le cambió la energía del trabajo. Entonces son estados vibracionales que cambian las emociones, que ayudan a limpiar y purificar. Ya ella le había hecho un trabajo de limpieza con el talismán en su panadería y luego aplicando. Entonces se venden todas por igual. De hecho están agotadas. Ahora me la está fabricando un laboratorio otra vez de nuevo. Hay rotura de estos, ¿no? Es como dicen la gente cuando nos falta, que no entiendo. Pero se han vendido todas sumamente. Son maravillosas, maravillosas. ¿Qué aplicaciones tienen por cada número? Mira, la forma de aplicarla, de luna al siete, tiene enrolón. Se aplica con el reloj. ¿Para qué sirve cada una? A nivel físico, a nivel energético, a nivel espiritual. Bueno, lo que vamos a hacer es algo más fácil. Yo voy a escoger una para ti. Perfecto. Y decimos qué sinergia necesita. Y te la leo tal cual, tan tangible como Isabel, mi maravillosa Isabel, nos hizo aquí. Que nos lo puso. Yo lo voy a leer porque yo lo que hago es interpretarla. Pero lo voy a leer porque es a nivel de cómo ella lo hizo y cómo la gente lo entiende con esta explicación tan maravillosa. Entonces, voy a ver en este momento. Ya te había hecho un tratamiento con el talismán y todo. Y vamos a ver qué sinergia necesita Alexis en este momento. La sinergia número uno, no. La sinergia número dos, no. La sinergia número tres, no. La cuatro, no. La cinco, sí. Vale. Necesitas la sinergia número cinco, ¿vale? Puedo ir testando más, pero no van a salir. La seis, la siete y la ocho. La cinco, vale. La cinco. Para ti es la sinergia número cinco. No me he complicado mucho con los nombres. Vale. Emocionalmente. Y ahora tú me dices que si resuenas con lo que te dice. Emocionalmente te ayuda a elevar toda tu estima. A reconocer los valores. A lo que tú vales. A equilibrar las emociones que no están en orden. Te potencia tomar las riendas en este momento de lo que estés haciendo en tu vida. Energéticamente te aporta equilibrio en las dos polaridades. Masculino y femenino. Te ayuda a conectar con lo que realmente eres como ser. A nivel físico. Como estamos hoy día. Útil para reforzar el sistema inmunológico. Gripes, resfriados y todo. Entonces, en este momento tú necesitas la sinergia número cinco. Entonces, la forma de aplicar. Te la pongo un poquito en el pulso. Y ahora quiero que la huelas y te dejes sentir. Hueles, cierras los ojos y déjate sentir la energía de tu cuerpo. Siento como un hormigueo en la cabeza. Es normal eso. No vas relacionada con ningún chakra. Vas relacionada con la energía de los seres de luz. Porque ellos fueron las que ayudaron un poco a hacerlo. Entonces, esta sinergia aparece en nuestras vidas cuando necesitamos ser fuertes para lo que estamos viviendo. Para ser fuertes realmente. Sientes fortaleza ahí. Me ha despejado. Sí. Noto como un desbloqueo aquí. Como un pop. Sí. Equilibra las emociones. Toma la rienda. Entonces, estas sinergias se utilizan como complemento para el talismán. Y nacieron por la demanda de trabajar en consulta con pacientes. Hoy día trabajan muchas personas en consultas y una vez que trabaja la terapia, le recomienda al cliente que se lleve una sinergia. Contraindicaciones como todo tipo de terapias. No utilizar en niños pequeños, no utilizar en embarazadas, no ponerlo cuando nos da el sol directamente en la piel. Pero por lo demás, te lo puedes poner en un colgante de estos que se ponen ahora aceites. Lo puedes poner en un pañuelo si no es el olor. Pero realmente funciona muy bien, muy bien. Un colgante como el que llevas tú. Sí, mira. ¿Este colgante qué es? Me llama mucho la atención. Sí. Lo he traído en todos los programas. Siempre que me veas trabajar con el talismán, si no tengo este colgante colgado, lo tengo dentro. Vamos a ver. Son tres rubí. Sí. Son tres rubí, era lo que yo iba a explicar ahora. Ahí está. Sí. Resulta que toda técnica que trabajamos, energética, el terapeuta, la persona que trabaja, debe llevar una protección. Entonces, sucedió que cuando yo trabajaba con el talismán las primeras veces, me revolvía, me ponía súper mal. Luego te das una ducha, te limpia, pero hay cosas que te removía. Y digo, yo necesito una protección, ¿qué me voy a poner? Bueno, pues cuando hacíamos consultas, pones una vela, es el elemento fuego, que todo lo purifica, que todo lo limpia. Pero resulta que una vez se me olvidó encender la vela y aún así se me removió un montón la energía. Entonces, cogí y digo, bueno, Dios, ¿qué hago? Y en ese momento la voz de mi guía me dice, triada de rubí. ¿Triada de rubí? La triada yo entiendo por tres. Y yo me había comprado hacía muchos años dos pendientes y colgantes de rubí. Y digo, pues lo busco. Y me lo pongo. Y me lo puse para trabajar y no encendí ni vela ni dada. Y haciendo técnicas, como cuando te hice a ti la anterior, que salía larvas, salía energías externas, que son tan poderosas. Y que a veces hace a la persona que está limpiando, que está equilibrando, que se sienta mal para que no siga, porque hay una intención en que en esta persona no mejore, pues con la triada de rubí no te pasa nada. Y es el elemento fuego. Para mí es el elemento fuego. Entonces, siempre me veréis. Y todos los alumnos que yo he enseñado llevan siempre una triada de rubí. De rubí. Sí, hay una chica que es alumna, Maricarmen Bautista, que aparece siempre en mi web en todos lados, que se dedica a hacer solidariamente joyas. Entonces, le pregunté si no las podía hacer para los cursos y no las hace. Y casi todo el mundo lleva una triada de rubí. Y curiosamente le dije a Maricarmen, yo necesito una que viene en las tres juntas. Y fue la visión que tuve y me la consiguió. Entonces, yo siempre llevo una triada de rubí para trabajar. Porque es el elemento fuego. Y el fuego purifica, el fuego limpia. Y nos ayuda a que en ese momento no nos contaminemos de lo que estamos trabajando. Es una manera que si de repente sacas una larva espiritual a alguien, que esa larva no se enganche a ti. Exactamente. Es una forma de protección. Es un elemento fuego. Y toda la gente lo lleva. Entonces, si veréis los programas anteriores, veréis que yo siempre llevo este colgante cuando trabajo con el talismán. Entonces, las sinergias, la triada de rubí, el talismán, el péndulo, la carpeta, forman parte de todo este protocolo. A mí no me gusta llevarle para Farnalia. Protocolo de trabajo. Pero además, también utilizamos, hoy no tengo pegatinas transparentes que se me han terminado. O que parezca increíble, pero una fotografía al talismán ya hace que cambia la vibración. Entonces, esto lo regalo para los congresos, que es fácil. Pero un adhesivo esto puesto, o en la taza del agua, si quieres ahora medimos la vibración del agua, si tenemos agua ahí. En la taza del agua, en el móvil, en el lugar, cambia la vibración. O sea, solo poniendo esta, por ejemplo, esta etiqueta en un móvil, podemos hacer que no sea tan radioactivo, que no emita tanta radiación. Geometría sagrada, ya existía. Ya existía. El talismán realmente es geometría sagrada, canaliza la energía taquiónica. Entonces, si quieres, podemos hacer, la lástima que no me quedaban transparentes, pero ya os mandaré y lo haremos en el próximo programa. Sí, hagámoslo. Con las transparentes. Pero esta funciona igual. Mira, esto es una taza de agua que tenía yo aquí mía, ¿vale? Vamos a improvisar un poco. Me gusta improvisar. A mí también. Vamos a medir la energía del agua. Quiero deciros que la tabla Bobis la creó Antonio Bobis y vale para medir todo tipo de cosas. Alimentos, agua, estancias, personas. Y ahora vamos a medir el agua, ¿vale? Vamos a medir, con solamente la intención de decirlo, vamos a medir en este momento la vibración que tiene este agua. Vamos a empezar desde cero. Y el pérnulo va y no se mueve, y no se mueve. Y ahora se mueve aquí en 7.000, ¿vale? Seguramente es agua de botella. Sí. Y la de botella, por la experiencia, siempre mide 7.000 para abajo, ¿vale? Ya se para aquí. Por esto del plástico. O sea, que es agua débil, con una vibración débil. Sí, muy débil. No se le va a quitar el petróleo, pero la energía del agua va a cambiar. Mira. Ahora lo pegamos aquí. Voy a dejar el vasito pegado para que lo veas, ¿vale? Y es solamente la paquetina. Imaginaros si ponemos el talismán debajo. que se vea bien la etiqueta. Además tiene la frase, yo soy luz, doy luz. ¿Podemos moverla un poco? Ya no me preguntes por qué, pero lo sé. Y ahora, mira, volvemos igual con el péndulo. Ya estamos en 7.000, ¿vale? Y ya estamos en 12.000. Aquí es donde más. Si fuese agua de manantial o que no fuese botella de plástico, alcanzaba las 33.000. Entonces vamos a volver para atrás. Lo ponemos en 7.000. Mira cómo hace, ¿ves? Directamente. Lo podéis comprobar cuando vayas a la feria y tengas pegatinas. Recoger, que repartí muchísimo en las ferias. Mira, ¿ves? No quiere el péndulo moverse. Tiene una vibración. Así trabaja el talismán a todos los niveles. Entonces, utilizando pegatinas, solemos darle pegatinas, decía una chica. Porque la hay transparente para los móviles, para las botellas de cristal y todo. Pero recuerdo una alumna mía, mi querida Nina, que tenía a alguien de su familia que tenía un dolor. Y como tenía las pegatinas estas, no tenía las de plástico, se le pegó la pegatina. Dice que se alivió muchísimo. Simplemente le pegué la pegatina. Le había hecho el trabajo del talismán y le pegué la pegatina directamente. Se me ocurrió. ¿Tú sabes cómo se le ha quitado el dolor? Entonces, hay gente que utiliza las pegatinas y se las pega en el lugar que tienen. Que es un poco susceptible, ¿no? Porque te puede crear irritación en la piel y todo. Pero sí que hay personas que se ponen el talismán pegado en la zona que le duele. Si tienes un dolor en la rodilla, tiene algo. Porque es como algo vibracional. Yo, por ejemplo, que hace poco he tenido una tendinitis y me hubiera puesto allí un adhesivo. ¿Me alivia el dolor? Sí, te la alivia. Qué bueno. Es energía. Fijaos, acabamos de hacer el test de la tabla Bobbis. Y esta misma agua que estaba en una zona débil de 7.000 para abajo, de repente ha cambiado a un punto de energía vital. De ser agua débil ha pasado a ser agua vital. Por la información que deja entre la frase que tiene grabada. Entonces, si yo me bebo esta agua, ¿qué significa? Que el agua de tu cuerpo se va a incrementar con la vibración vital. Qué bueno. Tiene muchísimas aplicaciones. Muchísimas aplicaciones tiene el talismán. Por eso te estoy diciendo, entre las sinergias, el péndulo que nos guía, las libretas, todo. Tiene muchísimas aplicaciones. Bastantes aplicaciones. Para los amigos, amigas que nos están siguiendo ahora mismo en directo. Que hay muchos que ya están preguntando, oye, ¿cómo puedo conseguir yo esos adhesivos? Los quiero para poner en mis botellas o cualquier parte del cuerpo. Y aparte, pues quiero aprender más sobre el método Casiel, el método de energías Casiel, el talismán Casiel. Recordad que tenéis una página web, la que veis ahí en pantalla, métodosenergiacasiel.com, Casiel con dos S. Y luego también tenéis ese teléfono de contacto, el 653-8394-12, con el prefijo 34. Se llama y suscribirse al WhatsApp desde fuera de España. Manoli hace cursos online, precisamente, talleres online, para que aprendáis cómo funciona el talismán Casiel. Cursos que van acompañados, obviamente, de esa carpeta de trabajo de la que ya hemos hablado en estos programas con Manoli. Y el manual de trabajo. El péndulo también. Sí, va el péndulo, el talismán. El talismán. Y el manual ya complementario, que es informativo. El talismán que hoy no lo hemos enseñado. Vamos a enseñarlo otra vez, sí. Aquí, que se vea bien. Que hoy no hemos puesto tu energía en ti. Ahí está. Aquí tenéis este talismán. Me gusta que se vea en la mano, para que veáis cómo se pone. Siempre hay la punta en el dedo corazón. Y a partir de ahí, reequilibramos nuestra energía. Volvemos a nuestro centro de poder, nuestro centro energético. Manoli, gracias por estar en Pandora. A ti, muchas gracias. A ti por la oportunidad. Y vosotros, no os vayáis que seguimos. Hasta ahora.